Muy bien chicos, buenas tardes ya, ya, espero que hayan tenido buenas clases en la mañana, yo sé que a veces se hace un poquito intenso todo esto de estar conectados, ya, para nosotros también, también perdemos harto tiempo, ya, subiendo los materiales, este, regrabando las clases también, también es un trabajo un poquito pesado eso, y espero que estén cómodos en sus casas, ya, ahí ya sugirieron entonces una canción, Joel, muy bien, muy bien, muy bien, para la próxima clase entonces vamos a empezar con aquella, ya, vamos entonces a comenzar, recordemos que nosotros estamos viendo medios masivos de comunicación, y hoy, hoy vamos a acercarnos un poquito al pensamiento crítico también, a una de las cosas que tenemos que saber de los medios de comunicación, aparte del propósito, aparte también de los canales de comunicación, tenemos que saber que estos también están totalmente intencionados, ¿no? No solamente tienen la función de informarnos, entretenernos, sino también tienen una función de distracción en este centro. Bien, doy la bienvenida entonces a la clase, a mi casa, también porque vamos a estar transmitiendo desde nuestro hogar, espero que estén cómodos y tengan las condiciones también para hacer esta clase. Recuerden entonces sacar también su cuaderno, muy importante, muy importante tener un registro de la clase, por ejemplo, pueden anotar mientras están dando la canción, cuando están reproduciendo la canción pueden anotar la agenda del día, cosas importantes que vamos a ver, nos sitúan también dentro de las temáticas, y nos permite orientarnos, la vez pasada, pasaba mucho en las clases virtuales del año pasado, que a veces nos desorientamos un poco por el tema de estar lejos, por el tema de perder a veces los apuntes, o estar más bien de una forma no apropiada en clase online. Pero este año también tenemos que superar esas dificultades, ¿no? Y aprender también a esto que se viene, no solamente para este año, sino que permanentemente la formación va a ser online, de cualquier cosa. Bien, vamos a salir entonces de la... Uy, no se vaya... Vamos a salir acá de la sala de espera, mientras que ya están la mayoría conectados, y nos vamos a ir al aula virtual. Acá voy a aumentar un poquito acá el porte, porque si bien lo estaba visualizando un poquito más pequeño yo. Vamos a hacer acá 100, con 100 estamos bien. Bien. Reforzamiento del lenguaje. Recuerden que siempre tenemos una agenda, el saludo, ¿ya? El análisis del objetivo de aprendizaje, y la revisión de contenido, ¿ya? Para poder concretar un poquito, acá tenemos el objetivo de aprendizaje. Es bastante largo, y se concreta en esas actividades que están acá. Bien, voy a vender acá la herramienta que tengo para rayar un poquito la clase. Creo que se cargue acá. Eso, eso. Eso, ¿ya? Dice, sintetiza los propósitos implícitos de los mensajes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de los propósitos implícitos dentro del texto, y que hay que ver, como se dice, entre líneas, hay que ver bajo el agua algunas impresiones de los medios de comunicación. Explican con ejemplos las estrategias de persuasión utilizadas en un mensaje publicitario y en una propaganda, ¿ya? Y comparar los recursos utilizados por diferentes medios de comunicación para comunicar la misma norma. Ya vamos a entrarnos en comparaciones, ya vamos a entrar en esos temas más adelante. Bien, tenemos la revisión de contenidos. Acá vamos a recordar algunas cosas que vimos en la clase pasada, y a su vez vamos a ampliar algunas de las que ya habíamos revisado. Como sabemos, existen diversos canales artificiales que permiten establecer la comunicación entre el emisor y el receptor, tales como el teléfono, los sistemas de radio, el correo, el papel electrónico, internet, o los actuales servicios de mensaje. Voy a rayar un poquito acá. Ojalá que me estén viendo de un computador, de un celular, no se ven mucho las anotaciones, pero de todas formas quedan grabadas después en el claso. ¿Bien? Perdón, en el aula virtual. Tenemos dos distinciones. Tenemos que distinguir, y ojalá no tener el cuaderno de esto, distinguir, distinguir entre canales artificiales y canales naturales. ¿De comunicación, por supuesto? Pregunta para ustedes, pregunta para ustedes. ¿A qué se referirá algo artificial y algo natural en cuanto a la comunicación? ¿Cómo es una comunicación natural? ¿Alguien me podría responder esa pregunta? Tenemos el chat abierto y tenemos también que puedan abrir sus audios para escucharlos. ¿Qué será entonces un canal artificial y un canal natural? Veamos, veamos, veamos. Reiteramos la pregunta. ¿Qué es un canal natural y qué es un canal artificial en los medios de comunicación? Bien, como no hay respuesta, vamos a seguir acá. Un canal natural tiene que ver con que... Aquí, a ver, voy a poner... Voy a borrar esta línea que hice acá, voy a hacerla más específica mejor. Ahí sí. Bien, un canal natural quiere decir que el emisor y el receptor... Vamos a ver, no trae de acá. Emisor y receptor... Comparten... El mismo contexto o situación. Situación comunicativa. Una situación natural, por ejemplo, eran las clases anteriores que teníamos del COVID, antes del COVID, donde nosotros podíamos mirarnos al rostro, podíamos ver, por ejemplo, elementos de comunicación no verbal que eran propicios del canal natural. En cambio, el canal artificial ya implica una mediación tecnológica. Eso es importante acá, voy a anotarlo aquí. El canal artificial implica, entonces, una mediación tecnológica. Canal artificial... Artificial... Implica... Ahí está escribido. Canal artificial... Implica... Ya... Una mediación... Tecnológica. Muy importante, muy importante hacer esa distinción entre un canal artificial y un canal natural, entonces. Para profundizar en esto, tenemos aquí, aquí, el esquema de los factores de la comunicación. Voy a escribirle acá, esquema de los factores de la comunicación. Vamos a poner acá una flechita, entonces, para que lo podamos recordar. Esto ya lo vieron ustedes en la enseñanza básica. Esquema, entonces. Esquema de los factores de la comunicación. Muy bien, muy bien. Como ustedes conocen, el emisor, el receptor, el canal, el código, entonces, el contexto y la situación. Emisor, por supuesto, que es la fuente del mensaje donde se origina la información. Pasa por el mensaje, información que se transmite y al receptor, destinatario de la información. Cuando es una situación natural de comunicación, se comparten el contexto de situación entre emisor y receptor. Comparten el mismo canal, por ejemplo, que es la voz. Pero, en cambio, cuando tenemos una comunicación lejana, una comunicación que implica la mediación tecnológica, eso quiero decir con lejana, ya, e implica en un medio físico que envía el mensaje, ya sea el teléfono, la televisión, ya sea, por ejemplo, WhatsApp, ya sea las redes sociales. Y todo lo que implica, todo lo que implica el uso y la mediación tecnológica. Bien, nosotros vamos a trabajar entonces los medios de comunicación y vamos a hacer una pequeña distinción. Dice, se trata de canales que hacen uso de la tecnología para transmitir el mensaje, trascendiendo la experiencia cara a cara entre el emisor y el receptor. Trasciende entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir que va más allá. Ya, los canales, los canales de comunicación remota, implican que la comunicación trasciende de la situación comunicativa. De hecho, por ejemplo, la palabra televisión, televisión, tele es lejanía. Televisión significa una visión remota. Eso significa una visión que está lejos, algo que está lejos, finalmente, que se está transmitiendo desde una parte del mundo hacia otra, por ejemplo. Los medios masivos de comunicación utilizan precisamente este tipo de canales, dice, pero presentan además una característica específica. El destinatario de los mensajes corresponde a un receptor colectivo o social. Muy importante hacer esa distinción. Cuando hablamos de medios de comunicación masiva, el receptor es colectivo o social. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción en YouTube, esa canción específicamente no está dirigida a una persona en particular, está dirigida quizá a un, puede ser un régimen de edad, por ejemplo, pero de todas formas está ahí en la red para que todas las personas lo puedan ver. Dice de aquí el concepto de los medios de comunicación o de masas o más media. Pues la identidad del receptor individual se diluye al integrarse en la masa social. Ya, el receptor es colectivo, entonces, en los medios masivos de comunicación. Así pues, los medios masivos de comunicación incluyen en su calificación a todos los canales artificiales mediante los cuales se dirige un mensaje a un receptor colectivo. Ya, ¿cuáles son estos canales? La radio, la televisión, la prensa escrita, el cine, el internet. Bien, los textos que se producen, que producen los medios de comunicación por su parte son múltiples y diversos. Las noticias, las entrevistas, los reportajes, las crónicas, documentales, documentales, columnas de opinión, editoriales, películas y teleseries. Ya, dibujos animados, historietas, entre otras. Ya, muy importante ahí que anotar que los medios de comunicación, los medios de comunicación, comunicación, ya, producen, producen, vamos a meter acá, distintos textos. Entre sus funciones pueden mencionarse las de informar, educar, entretener y formar opinión. Ya, pero nosotros vamos a agregar algo acá, que también es la distracción. 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 Ojo acá, que la distracción no es algo positivo, probablemente tal, sino que es cuando se instala, por ejemplo, una noticia en función de distraer o de, por ejemplo, no informar las cosas que son realmente importantes. La clase pasada habíamos visto el caso de Tomás, una noticia, por supuesto, que llamó mucha atención por, por su nivel de emocionalidad. Y todavía sigue dando que hablar, ¿no? Por ejemplo, hace poco mostraron en la noticia que el cuerpo de Tomás había sido movido dos veces. Esto, esto, esto es parte de la investigación y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué entonces sale a la luz toda esa noticia? Porque no es normal que un peritaje, por ejemplo, se filtre tanta información, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un pensamiento crítico, nosotros sabemos que las noticias también tienen una intención, quizá más allá de informarnos o entretener. Tienen una función también de controlar a la población, por ejemplo, en cuanto al miedo. Con esto no estoy diciendo que la noticia de Tomás no me haya causado, por ejemplo, una cierta movilización emocional. Obviamente que sí. Pero tanta información, tanto revuelo, también altera, por ejemplo, la paz social. Hay que tener ahí cuidado con esto, con los medios de comunicación, ¿bien? Como ustedes saben, aquí visualicemos la infografía. Tenemos al internet, tenemos también las noticias por los medios remotos, ¿ya? Por ejemplo, los diarios electrónicos. Tenemos los diarios en papel, como están acá. Las infografías, la radio, la TV, las telediarios también, y la televisión. También, obviamente, las redes sociales que últimamente se han instalado como los medios más eficaces de divulgación de información. Y todo esto corresponde a los medios masivos. Medios masivos, por supuesto, que utilizan muchísimos canales de comunicación. Y que una de sus características es que no son personales, sino que están dirigidos a un gran público impersonal. Voy a anotar eso acá. Los medios de comunicación. Aquí. Los medios. Medios de comunicación masiva. Están dirigidos a un público amplio e impersonal. No siempre, este público puede elegir el tipo de información por información a la cual acceder. No hay mucha variedad, pero sí lo hay en los medios de comunicación. Uno, cuando ya tiene más bien un pensamiento crítico, se dirige a ciertos medios de comunicación que pueden ser más veraces o que puedan tener menos sesgos. No sesgos ideológicos, sino que implicaciones económicas. Entonces, cuando ustedes ven un noticiario, por ejemplo, y ojo ahí un consejo, la cantidad de auspiciadores que tiene. Voy a poner aquí, ojo con los auspiciadores. Ojo con los auspiciadores. Ya, la cantidad de auspiciadores de un medio implica que hay relaciones económicas que condicionan las líneas editoriales. Las líneas editoriales son las políticas y son las directrices de los medios de comunicación. Muy importante eso, chiquillos. Directrices. Directrices. Directrices y políticas. Los medios de comunicación. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que tener ojo crítico con estas cosas. Es muy importante que ustedes ya vayan cultivando esa habilidad también del pensamiento crítico. Y no olvidar, no olvidar que muchas veces, muchas veces, estos medios sirven para manipular. No sé si alguna vez ustedes han sido persuadidos por uno de estos medios. O si visitan, por ejemplo, el diario electrónico o ven las noticias en su casa. Es muy importante tener en cuenta aquello. No solamente porque es estar al día con lo que nos supone, sino que también es porque a través del medio de comunicación tú mismo te das cuenta que hay ciertos intereses de base. Que son muy evidentes también, si uno lo puede analizar. Hay muchos grupos económicos, por ejemplo, que dominan medios de comunicación y que, por tanto, esas dependencias económicas también influyen en la información que nosotros recibimos. O algo mucho más cotidiano, por ejemplo, lo que pasa en Instagram, lo que pasa con los Reels, o lo que pasa, por ejemplo, en TikTok. Pero nosotros, al visitar estas redes sociales, sabemos que, por una parte, estamos vendiendo nuestra información y por otra parte, esa venta implica que las empresas van a saber nuestra información y nuestros gustos. Y, por tanto, en medio de que yo voy escalteando historias, por ejemplo, siempre hay cuestiones que yo puedo comprar o las cuales yo puedo acceder. O sea, eso no es casualidad y tampoco es un llamado, como lo habíamos visto en el video anterior que vimos, tampoco es un llamado a no utilizar los medios de comunicación. El llamado que se hace es hacer críticos con los medios y, sobre todo, por ejemplo, producir nueva información. Cuando uno produce nueva información, está siendo crítico. Cuando uno produce nueva información, también se está cultivando de alguna forma. Y es muy importante para ustedes no ser serviles con lo que están viendo, sino que ser críticos y quizá crear nueva información que sea válida para ustedes o para su contexto. Eso también es muy importante. No que las redes sociales nos utilicen, sino que nosotros utilizar las redes sociales. Bien, vamos más abajo, dice. Para facilitar la difusión de sus mensajes con mayor número posible de receptores, los medios masivos de comunicación tratan de sintetizar al máximo lo que se quiere comunicar, simplificando el contenido y concentrándolo en un número limitado de ideas. Además, buscan despertar el interés de los lectores y facilitar la comprensión mediante el uso de recursos lingüísticos como cifras y síntesis, recursos no lingüísticos como imágenes, sonidos, gráficos, mapas, recuerdos, símbolos, iconográficos. En muchos casos, también emplean mecanismos de persuasión. Mecanismos de persuasión que apela o llama, por decirlo así, vamos a ponerlo acá. El mecanismo de persuasión trata de persuadirnos a nivel emocional. Después vamos a ver un videíto que nos muestra eso también. Vamos a analizar una publicidad algún día. Los medios masivos de comunicación. Pongamos atención a este recuadro. Bien. Tienen recursos que son verbales. Los orales, por ejemplo, como el habla o la escucha. Tienen otros recursos verbales como la escritura, la escritura y la redacción también. Y tienen recursos no verbales como la expresión facial, los gestos, el lenguaje corporal, la proximidad, también los gestos personales, que es como la performance o la misma presentación personal, y los silencios, que también son importantes. Recordar que la comunicación verbal tiene que ver con el uso de la lengua escrita. Vamos a poner acá. Uso de la lengua escrita. Uso de la lengua escrita. Y la no verbal es todo lo que acompaña a esa expresión. Nosotros lo podemos ver por la televisión, por ejemplo, si estamos viendo los más media, o lo podemos ver también por las redes sociales. Estos videos de Twitch también que informan, o por ejemplo, las personas que visitan videos de streaming de juegos. Ahí ya les podría preguntar eso. No sé si alguno de ustedes visita esos streaming de juegos. No sé si lo ven ustedes por Twitch, si ven partidas de Fortnite, partidas de LoL también. Veamos acá. Yo hice el chat. Veamos acá. Martín. Martín. ¿Tienes el audio ahí prendido, Martín? ¿O Ignacio? ¿Tendrán abiertos los canales de audio? Me gustaría preguntarles qué elementos verbales y qué elementos no verbales observan en esas partidas. Veamos acá. Martín dice que no tiene. Ignacio, ¿tienes tú? ¿Tienes audio? ¿Como para compartir una información? Bueno, no tienen audio. Sigamos. Entonces, ¿qué les puedo compartir yo? Por ejemplo, en los recursos verbales, el uso de la lengua y el lenguaje oral, por ejemplo. Les puedo contar cómo se llama la experiencia de mi hijo, por ejemplo, que le gusta ver a algunos youtubers. Y en cuanto a lo verbal, por ejemplo, él aprende algunos dichos, no sé, de España, de México. Y es muy chistoso a veces decir que, oh, hostia. Aunque también lo hace con intenciones conscientes de que quizás no corresponde a nuestro registro, ya como español de Chile. Pero sí lo ve como un recurso en los videos estos de streaming de juegos. Un recurso para llamar la atención. Un recurso también, hostia, Dios. Empezan así a jugar a los que juegan esto en Minecraft. Ah, no, no. Minecraft aquí. También tenemos unos libros que son muy entretenidos. También los leemos conmigo. Pero ahí hay una muestra, ya, del uso de recursos verbales. El no verbal, por ejemplo, ya a mí me llama la atención esas sillas de gamer, ¿no? O, por ejemplo, los audífonos. Toda la tecnología puesta ahí. La gesticularidad, también el énfasis que ponen en su comunicación no verbal. También es bastante interesante en estos youtubers también que forman parte de los medios masivos de comunicación. Si bien uno los puede elegir o están, uno puede decir ya, son de nicho, son para solamente unas personas. Pero ya están siendo masivos. Digamos que no dice Ignacio. Dice, profe, cuando yo era más chico veía muchos youtubers españoles y se me propone un tiempo el acento. Ahí está. Y ese acento, Ignacio, tiene que ver también con los recursos verbales que ocupan los youtubers. En este caso, el speak, el hablar, ¿ya? También corresponde al uso de la lengua de ellos. Por ejemplo, el hostiativo, como les decía yo, no corresponden a nuestro español de Chile. Pero sí nosotros lo podemos acceder a eso a través de la comunicación media. Por ejemplo, el hecho de que los jóvenes digan mucho mi pana, por ejemplo, ahora, aquí en Chile, los panitas, todas esas cosas también son recursos verbales. Bien. Ya, Christopher, agréguese a la clase. Nosotros estamos viendo análisis de medios masivos de comunicación. Ahí Christopher acaba de llegar. Así que vamos, aprovechemos de hacer una pequeña revisión. Vamos un poquito para arriba. Antes de terminar después con el video. Lo que estamos viendo nosotros ya son elementos, ¿ya? Juan, en tanto propósito implícito de los mensajes. Ya explicar con ejemplos de estrategias de persuasión también. Y en general, nosotros estamos haciendo un análisis. Vamos a irnos a hacerlo acá. Un análisis de los medios de comunicación. Sus recursos. También los propósitos. Y lo ideal para mí es que ustedes cultiven el pensamiento crítico. Muy importante, muy importante. Eso es como lo que tenemos por objetivo. Eso es lo que hemos estado haciendo en estas clases. Bien. Para eso, para eso, hemos hecho una distinción pequeña entre los canales que son artificiales y los canales naturales. Fijemos que los canales de comunicación naturales implican, por ejemplo, el tú a tú. Implican también que estén presentes los factores de emisor y receptor en una situación comunicativa. En cambio, el canal artificial ya implica la mediación tecnológica. Las redes sociales son un ejemplo de eso. También los medios más ciegos de comunicación, la televisión, la radio, que tienen una característica principal, ya que tienen un receptor colectivo o social. No están dirigidos para una persona en particular, sino que son, por ejemplo, para grupos vegetarios. Son, por ejemplo, para estados también, para países en particular. Y la característica es que son masivos. Y obviamente que producen distintos textos. Las noticias, las entrevistas, reportajes, crónicas. Ya documentales, columnas de opinión, películas, también dibujos animados, historietas. Ahí, por ejemplo, volvemos a los youtubers. Algunos youtubers, por ejemplo, se pasaron desde YouTube al texto de papel, ¿no? Papel. Incluso, por ejemplo, creo que el Rubius tenía como cómic, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya leído el cómic del Rubius y esas cosas. O estoy seguro que muchos otros youtubers tienen libros y cosas. Porque como medios de comunicación que son, pasan desde un medio, que serían los canales de YouTube, hacia otro medio, ¿ya? Con otro producto que serían, por ejemplo, los textos escritos. Eso también es un ejemplo de cómo la vida misma en los medios de comunicación está presente en nuestra cotidianidad. Dijimos que los medios de comunicación masiva tienen distintas funciones. Informar, educar, entretener, formar opinión. Pero también tienen una función de distracción. Ojo, ojo. Y ahí también nosotros necesitamos ser críticos con lo que estamos leyendo, informando y consumiendo. Pero ahora, vamos a hacer una pequeña distinción. ¿Qué es lo que es ser crítico? Vamos a escribirlo acá. ¿Qué es ser crítico? Vamos a poner acá algunos ejemplos. Una distinción más bien definitoria. Ser crítico. Ser crítico. Es entender que los medios de comunicación tienen dependencias políticas y económicas. lo cual permite que haya un filtro informativo siempre que implica, digamos, implica intereses y líneas editoriales. Muy, muy, muy importante, muy importante. Siempre hay una función de distracción en lo que nosotros podemos observar. En el caso del ejemplo de la noticia de Tomás, por ejemplo, estaba netamente la función de persuadir y quizás aterrorizar a la población. Eso también hay que dejarlo bien en claro. Las noticias también pueden ser muy perjudiciales. Bien, chiquillos, nos queda un minuto de transmisión. Voy a dejar de transmitir acá y nos reconectamos para la segunda parte, entonces, de la clase. Continuamos, entonces, con este análisis de los medios de comunicación y, sobre todo, ser críticos con la información. Una cosa importante también que ustedes tienen que saber es que ser crítico, ser crítico, ser crítico, vamos a estar admitiendo ahí a los compañeros, implica, esto se puede, esto se puede, a ver, ser crítico implica, vamos a borrar, entonces vamos a, a ocupar todo otra vez, vamos a, poner aquí la goma de, también implica, también implica, cuestionar mis propias convicciones, y abrirme, abrirme, abrirme a lo nuevo, ponemos acá, acá hay un caso, hay un caso que a mí me gustaría, conversarlo con ustedes un poquito, para los que tengan acceso ahí, a un micrófono para que podamos conversar, en esta clase, nunca me había pasado que no he escuchado ninguna voz de ningún estudiante, ¿ya? Ser crítico implica cuestionar nuestras propias convicciones, ¿ya? ¡Ay! Chiquillos, cuando, como, está pasando algo muy, muy particular, particular, en la juventud de hoy, la juventud de hoy, como tiene tanto acceso a la información, ¿ya? Parece que no, no haya nada más, en el mundo, ¿ya? O, parece que las redes sociales, eh, nos llenan toda necesidad, ¿no? Y ver más allá, se nos, se nos hace muy, muy difícil, no sé si ustedes sienten lo mismo, que, que la juventud es poco crítica, con lo que están viviendo, o creen que es crítica, no sé si ustedes tienen una percepción ahí, distinta a la mía, me gustaría conversarla con ustedes, ¿son críticos, o no son críticos, los jóvenes, ¿ya? Entendiendo críticos, por lo que estamos viendo, por supuesto. ¿Sí? Tienen el chat también abierto, ahí, si quieren opinar. ¿Serán críticos, o no, los jóvenes de hoy? ¿Serán críticos, o no? Bueno, 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 bajemos un poquito, entonces, veamos qué nos dice acá, el chat, claro, 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 cuando uno es súper crítico, así como dice ahí, Fernando, implica que, cuestionemos nuestras convicciones, salir un poquito de, la zona de confort, ¿no? Y a veces, las redes sociales, son muy confortables, ¿no? Nos quedamos ahí, y pensamos que esos son, el centro del mundo, pero, la formación, por ejemplo, escolar, el aprender, el comunicarse también, con personas que quizá tengan más formación, como los profesores, también implica un pensamiento crítico, también implica un pensamiento crítico, por ejemplo, participar en clases, estar presentes, las grandes discusiones, no decir, no, esto no me interesa, no más porque no me interesa, en realidad, todo, 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 nos implica un cierto interés, porque los medios de comunicación, las noticias, las condiciones políticas, también nos circundan, y debemos ser capaces, de, de, de tener una opinión, frente a aquel, ¿ya? Muy importante eso, veamos que nos dice el chat acá, dice, Deyanira dice, yo creo que sí, ya que la nueva generación, está más interesada en informarse, y tener temas, de debate entre todos, muy bien, muy bien, muy bien, tener temas, tener interés, también implica, lo mismo, cuestionarse, dónde se está, dónde se está, y abrirse, hacia nuevas posibilidades, ¿ya? Pero teniendo en cuenta, que la información también, ahí deyanira, es media peligrosa, en algunas cosas, ¿ya? Es media peligrosa, ¿por qué? Porque viene de grupos económicos, viene de dependencias políticas, que quieren hacerte nosotros, pensemos de una sola forma, y no pensemos, en otra forma, ¿cuál es esa única forma, por ejemplo? Que tenemos que trabajar, para comprar cosas, que tenemos que, por ejemplo, ser de una sola forma, o no, una sola forma de ser mujer, una sola forma de ser hombre, también, y todo eso, tiene que ser criticado, ¿y cómo tiene que ser criticado? A través de la información, a través de la formación, también, académica, y, el primer pasito, que ustedes tienen que hacer, es, que les vaya bien, en clase, siempre, siempre, poder informarse, poder debatir, también, y compartir, lo que ustedes piensan, es lo más importante, y es lo que, a nosotros como profesores, más nos interesa. Bien, vamos a bajar, un poquito más, un poquito más, un poquito más, eh, dice, el resultado, es un tipo de mensaje, muy efectivo, el de los medios de comunicación, que apela al público, de manera directa, y alcanza, un gran número de personas, dando a los medios, de comunicación masiva, considerarle influencia, obvio, obvio, cuando dicen, cómo vestir, qué pensar, cómo ser, en realidad, esta puede ser, de mucha utilidad, por ejemplo, para difundir rápidamente, a la población, las recomendaciones oficiales, y situaciones de emergencia, sin embargo, puede servir también, para sugestionar, es decir, para manipular, o alterar las ideas, los deseos, y las conductas, de las personas. Me acuerdo, de una película, que vi con mi hijo, que era una película, como del ego, donde un personaje, tenía unas instrucciones, para encajar, no sé si ustedes, vieron esa película, unas instrucciones, para encajar, eso es muy, muy, muy decidido, en este sentido, ya, el personaje, por ejemplo, miraba todos los medios, de comunicación, y trataba de adaptarse, perdiendo así, su singularidad, también, era una pieza más, del ego, o un simple, constructo, no sé si ustedes, vieron esa película, que también, que era muy, muy chistosa, el yo conmigo. Bien, vamos a continuar, acá con los medios, de comunicación, del pensamiento crítico, vamos a ver, a esta, guía, Rocío Vidal, que es, una youtuber, española, vamos a escucharla, y, me gustaría sacar, algunas conclusiones, a partir del video, bien, le voy a poner play, acá, por favor, pongamos mucha atención, voy a pausar el videito, por supuesto, por el tema, de copyright, que yo no puedo reproducir, un video, y después, resumirlo, a YouTube, así que, le voy a poner pausa, los que quieran ver el video, acá, a nadie le importa la verdad, así se llama, de Rocío Vidal, lo pueden ver, también, en, la columna, ahí, de, la clase virtual, bueno, nos queda un poquito, del video, ustedes los pueden terminar, de ver, lo principal, que nos quería decir, Rocío, era esto, de que muchas veces, actuamos por convicciones, que son nuestras, y que no nos abrimos, al pensamiento, así que, hay cuidado, de cómo nos informamos, porque los algoritmos, por ejemplo, de YouTube, de Instagram, también, son bastante eficaces, en darnos la información, que, creemos, que, creemos, querer, y desear, pero no necesariamente, es la información, que necesitan, espero, que estén de acuerdo, en eso, conmigo, vamos a volver, entonces, después, a hacer un análisis, de los medios, de comunicación, de las redes sociales, y de todos los elementos, que implican, los medios, masivos de comunicación, bien, chiquillos, son la una, nos vamos a, desconectar, entonces, y nos empezamos, a despedir, nos vemos, entonces, la próxima semana, con más análisis, más crítica, y más elementos, de juicio, para las redes sociales, y los medios, de comunicación, bien, chao, 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 ¡Gracias!